Y el enviado de Naciones Unidas para Siria asegura además que depende de la comunidad internacional que se encuentre una solución pacífica para esta crisis que está viviendo Siria. Si me está preguntando si la solución está a la vuelta de la esquina, no estoy seguro que sea el caso. De lo que estoy seguro es que no existe la necesidad absoluta para continuar trabajando para encontrar una solución pacífica. Es por lo que la comunidad internacional, en especial los miembros del Consejo de Seguridad, pueden realmente crear la apertura necesaria para iniciar efectivamente una solución para el problema.